Las máscaras, compadre, ya no puedo pasar para allá. Vamos a bailar bien chingón. El que baile mejor, el que baile más chido, le voy a dar esta televisión chingona de 40 pulgadas, ¿va? Y el que pierda, voy a bailar perreo extremo con él. ¿Verdad, Salas? Te presento unas amigas. Mira, mira, sí le gusto, mira. Ay, se me cayó el jabón. No, ya te apendejaste, no mames, ya. La de extraterrestre, hermano. Vamos a ver. Les voy a enseñar el calzón de mi abuela. Queda apretado, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. A ver, de los cuatro, ¿quién quieren que sea el extraterrestre? ¡El lopo! ¡El lopo! ¡El lopo! ¡El lopo! Al festejado, a ver festejado. Tú pones la máscara al que quieras ser extraterrestre. ¿Quién de los cuatro? Tú eres el chingón. Pónsela, pónsela. Vamos a ver, sí va al topo. El topo, guillo. Al San Martín de Puebla, sí, ya te chingaste. No hay pedo, güey. Ah, que se quitan los lentes y que pura riaca. ¡Qué! 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 ¡Ay, pa! ¡Hasta ser! ¡Ay, pa! Vete, los aplausos para el extraterrestre. ¡Tómenle fotos! ¡Uy, abuelita extraterrestre! Se ve bien cagado. Viene. Tengan cuidado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, guay. ¿Quiere un tercer encuentro? Sí. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver qué pendejado traje. Espérense, aguanten. A la abuelita. Pestejado, ¿quién quieres que sea la abuelita? A ver, la abuelita. Tú eres el chingón. ¿Quién música mostró? ¡La abuelita! ¡Córtale, córtale! Venga, se le salió una bubia a la abuelita. No manches. ¡Ay, qué dijo! No manches. ¡Hincha, abuelita está bien chichona! ¡Qué dones! ¡No quisiese! No, pero sí estás buena. Le das vueltas varias de aquí. Cuéntenos aplausos para la buenota, chingón. Gracias, maestro. Gracias. El peje, pónselo. ¿A quién? Dicen. ¿A quién nos chingaba? ¡Ay, cabrón! Mirá, mirá. Mirá, el chevlatito. ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué quieres? Un chevlatito que lo tienes así, bonita. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? es a la buenota también. Son mis hermanas las buenotas. ¡Cuáles te los aplausos para las buenotas! Para el pito chiquito, ¡cuáles te los aplausos! Está abusado. ¡Ay, ahora te ves bien sexy! ¡Ahora quítense la máscara! Para que vean qué mamada van a hacer. ¿Saben? ¿Dónde escuchan la música? Acá sexy, ¿no? Acá. ¿Qué cosa? Ah, ahí la vas a ver. ¿Tú eres sexy, güey? Chica, sumando el feo. Y luego aquí. ¿Saben? ¿Están listos? Y el que vale más tenía para la televisión, ¿saben? Y el que no el que no va a ser violado por el festejado. ¿Otra vez? ¡Va a París! ¡Va a París! Y dice ese güey, ¡ah, ya perdí! Vamos a ver. Bueno, ¡cuáles son los aplausos para estos niños de la casa hogar! Aparte. Vamos a ver. ¿Quién quiere que baile primero? ¡Javier! ¿Y Javier? ¡Javier! ¡Javier! Javier, bueno, va Javier. Toma, Javier. Ahora sí. A cuenta de tres. ¿Ya tienes la música, monstruo? A cuenta de tres. ¿La aplaudimos chingones, Javier? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pera, espera! ¡Que todavía no te exigues! ¡Ay, hasta se le paró! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Música, monstruo! Y la gente le aplaude fuerte los aplausos. ¡Se baila así! ¡Eh! 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 La gente le aplaude! ¡Córtale! ¡Córtale! ¡Ya ya! ¡Ya así va! ¡Mamá, che! No, ya te ibas a ensartar sin querer, che. Bueno, ¡Vágete a los aplausos para mi novio, che! ¡Una! ¡Una! ¡Una mentada para mi novio! 1, 2, 3 ¡Hijo de tu puta madre! Ay, espérate que se va asustando Vamos a ver Ahora sí Ahora, ¿quién de los tres? ¿Quién les gustaría que pasara a bailar? ¡Tombo! 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 ¡Tombo!